Las instituciones europeas, la Unión Europea, que a veces miramos así para arriba y dice, la Unión Europea que conventa, yo creo que somos víctimas, en la medida en la que también estoy en el Parlamento, de algo que reclamamos muchas veces a los estados y a los responsables políticos, que es honradez y un poco de honestidad, porque vemos que se atribuyen los éxitos que puede aportar, pertenecer al proyecto europeo, pero lo que hacemos es externalizar los problemas. Cada vez que hay algo, esto es que me lo dice Europa, me lo dice Europa, no asumiendo su propia responsabilidad que hay. En el tema de la inmigración, yo creo que es un paradigma, un ejemplo claro, donde las instituciones, al menos dos de las instituciones, hemos apostado por medidas claras y los estados no han querido asumir, por ejemplo, ese reparto de cuotas. Desde aquí percibís que efectivamente el problema es ese, que muchos estados externalizan hacia la Unión Europea o hacia las instituciones sus problemas y se quieren atribuir únicamente las posibles soluciones o beneficios de la política gestional. No cabe ninguna duda de que hay una especie de repliegue nacional para tratar de preservar los éxitos políticos en un momento en el que la política se ha vuelto muy efímera. Las cosas cambian muy rápido, en muy pocos meses, y por lo tanto, las cosas que funcionan se tratan de rentabilizar. Y si hay un enemigo exterior al que se le pueden culpar de las cosas que no van tan bien como uno querría, pues miel sobre hojuelas. Yo creo que eso es lo que está sucediendo un poco con la Unión Europea desde que se inició la crisis económica. La Unión Europea está sufriendo demasiadas críticas injustas. Hay demasiados mantras, demasiados lemas que funcionan muy rápido. Yo creo que los propios británicos se acaban de dar cuenta ahora con todo el fenómeno del Brexit y de la manera en la que se tienen que enfrentar a la salida de la Unión. Pero desde mi punto de vista ha llegado el momento también de ponerle nombre a quienes tienen responsabilidades. Seguramente la Unión Europea es un espacio mastodóntico, un tanto enclenque, le cuesta tomar decisiones, pero a mí no se me ocurre ningún otro espacio en el mundo donde se pueda vivir como se vive hoy en la Unión Europea. Entonces, ¿quiénes pueden tener responsabilidades en que no avancemos tan rápido como quisiéramos, en que no se le dé una respuesta a la opinión pública que yo creo que de una manera muy mayoritaria demanda decisiones en temas como el de los refugiados? Pues en un espacio tan grande es difícil conciliar los intereses de todos y yo creo que quienes más responsabilidades tienen en este tema no son las personas que dirigen la Comisión Europea, son algunos países del Este que han dicho que no a los refugiados. Y eso ha generado una especie de efecto dominó según el cual el resto de los países han dicho pues no me voy a hacer yo responsable de lo que algunos no desean. Hungría, Polonia, creo que están teniendo comportamientos verdaderamente preocupantes que no encajan con los valores fundacionales de la Unión Europea desde mi punto de vista no encajan. ¿Ante eso qué se debería hacer? Pues quizás una acción, sí que cabría una acción concertada de algunos países con autoridad y mando, Francia, Alemania, Italia para hacerles llegar un ultimátum. Pero también es verdad, los ciudadanos somos como somos y las opiniones públicas son como son, que cuando alguien ha intentado llevar la contraria y coger la iniciativa que ha sido Angela Merkel y ha dicho vamos a abrir las puertas y que entren, eso lo ha pagado las urnas. Y Alemania hoy tiene un problema de inestabilidad política que antes no tenía en parte por esa decisión. Es decir, estamos en un momento muy difícil para la política, para las decisiones serias y para las decisiones a largo plazo. O sea, estas no son las reglas de juego que teníamos en los 80 y en los 90, donde había una serie de partidos serios que no cambian de opinión según como sople el viento y que están dispuestos a tomar decisiones con coste político. No hay dirigentes como Erroeder que están dispuestos a dejarse la piel y los votos por tomar decisiones arriesgadas. Ahora las cosas cambian muy rápido, los mapas políticos han saltado por los aires, Italia, Francia, Alemania no son lo que eran. Y claro, ante eso, pues yo entiendo que de cara al marketing político lo sencillo puede ser decir que la culpa es de la Unión Europea y que la Unión Europea no hace cosas. Pero yo creo que el problema quizás ha empezado por el este y por una crisis económica que nos ha llevado por delante. Yo sería partidario de sancionar a los países que han decidido no cumplir los compromisos en materia de refugiados. Pero esa parece que no es la vía. No. 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 No.